hola buenos días como veis estamos en el puerto de la cadena en concreto en la parte derecha de la autovía venimos a ver el el castillo del portazgo donde espero que no nos cobren a nosotros nada vamos a ver y quería enseñaros en lo que nos estamos encontrando por aquí fijaos voy a retirar un poquito que se vea mejor vamos siguiendo una senda esta y como han cortado aquí han hecho una pequeña brecha para que podamos usar fijaos qué bonito esto en la imagen con la que he empezado ahí lo tenemos que parece un volcán realmente y arriba el castillo de la asomada impresionante el cabezo este parece un volcán y mirad lo que nos encontramos por aquí buenos días hola 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 buenos días bueno pues fijaos lo que nos encontramos por aquí y nada pues como digo vamos a visitar el castillo del portazgo en concreto el castillo de la asomada hoy no tenemos no tenemos pensado no tenemos pensado visitarlo vamos a ver el portazgo superior nada lo poquito que queda del portazgo inferior y hablar un poco sobre 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 estas fortificaciones también nos daremos un daremos un paseo por la por la rambla del puerto ya hemos visto viniendo hacia hacia acá pues un poquito de agua esperemos que haya un poquito más y a ver si con suerte y vemos las pozas pues si no cargadas de agua hasta arriba pero con un poquito bueno conforme vaya avanzando el día pues os iremos tanto todo esto y nada pues el el caminito que nos hemos encontrado luego en el a la vuelta os enseñaré el túnel que hemos atravesado para llegar a este lado de la autovía hemos pasado por un túnel perdón por un túnel no por un tubo impresionante de grande bonito con un eco que luego lo escucharéis y en el que a la vuelta os lo enseño y mirad qué bien está esto es la primera vez que venimos por aquí normalmente es la primera vez en los vídeos siempre se graban siendo la primera vez que vamos a los sitios y no sabemos dónde nos lleva pero desde luego el objetivo es el castillo del portazco bueno pues hasta ahora mirad qué bonito la autovía desde aquí parece hasta bonita fijaos bueno pues hemos subido por aquí fijaos las escaleras donde ya se encuentran pues un poquito deterioradas pero bueno hemos podido subir sin ningún problema y vemos ya aquí las ruinas de estas ruinas que se ven aquí deben ser ya las de las del castillo del portazgo bueno ahí vemos a a don Paco vamos a ver si esas ruinas que hay ahí pertenecen al al portazgo o son otra cosa para acá vamos bien pues ya hemos llegado ya lo veo allí frente a mí y nada bueno antes de pasar a mostrarlo a recorrerlo tanto por dentro como por fuera vamos a situarnos bueno os lo voy a situar en el espacio y en el tiempo en el espacio nos encontramos como he dicho antes estamos en el puerto de la cadena justo entre las sierras del puerto y la sierra de la cresta del gallo todo esto en el parque regional de Carrascoy y el valle hemos dejado el coche en un pequeño parking una pequeña área recreativa que como sabéis está al otro lado de la autovía en dirección Murcia-Cartagena atención si venís porque hay muy poquitas plazas no las he contado pero pues a lo mejor hay 20 y a lo mejor hay menos entonces desde el aparcamiento hemos accedido al hay un sendero es el sendero ese sendero sigue el curso de la rambla del puerto nosotros nosotros hemos dejado el sendero nos hemos acercado a la autovía hemos visto una conducción de hormigón un tubo grande hermoso limpio por el que hemos podido atravesar la autovía y nos hemos venido hasta acá una vez cruzado la autovía hay un sendero ya lo habéis visto unas escaleras y tal y llegamos bueno esto con respecto respecto a su situación en el espacio respecto a su situación en el tiempo nos tenemos que remontar en aquella época en aquella época de las taifas de la existencia de las taifas en España cuando se cuando se disgregó el califato cordobés estamos hablando aproximadamente del siglo XII el siglo XII era cuando la taifa islámica de Murcia estaba en todo lo suyo era cuando el militar eh musulmán este se llamaba bueno lo voy a pronunciar como como pueda alguien se Mohammed Ibn Mardanis cuando este hombre gobernaba toda esta zona toda esta taifa como digo para allá por el siglo XII es donde nos tenemos que remontar o hasta donde nos tenemos que remontar para darle vida a esta a esta fortificación siglo XII bueno pues vamos a pasar parece ser que los restos que nos vamos a encontrar aquí estos que ya estamos viendo esta pared parece ser que todo esto forma todos estos restos arqueológicos o arquitectónicos corresponden a a restos de de cimentación es decir al parecer esta este castillo esta fortificación nunca llegó a terminarse eso es según me he podido documentar bueno pues sin más dilación me voy para adentro y lo vemos hasta ahora pues ya estamos aquí en su interior fijaos bueno decir que está todo construido al menos los muros a base de tapiales vale ya sabéis encofrado con los tableros de madera con los que iban construyendo estas tapias que como vemos tienen aproximadamente yo creo que unos 90 centímetros de anchura o sea que ese no se iba a caer según los restos que se han encontrado aquí las cúpulas estaban construidas con ladrillos vale los muros con tapiales de argamasa y las cúpulas con ladrillos estamos en un edificio fijaos que chulo estamos en un edificio de planta rectangular con unas medidas aproximadas de 30 por 22 metros fijaos fijaos la altura de estas estancias vamos que si te caes ahí abajo te elicias mira que chulo existía tal como podemos ver un patio central aquí este que voy pisando cuadrado de planta cuadrada y alrededor de este patio pues se iban distribuyendo las distintas estancias fijaos los restos tan impresionantes de la construcción mediante tapiales de argamasa las filas las distintas capas de material según se iba avanzando en la construcción de los muros se ve perfectamente que sitio más chulo mirad hola tropa que tal os gusta el castillito está chulo eh fijaos bueno si uno se cae aquí ya lo digo pero que te pero que te licias eh esto tiene su altura ahí vamos ahí vamos la verdad es que está muy bien esto vamos a ver ahora la altura de los de los muros es desigual porque estamos en un terreno muy escarpado cuando estemos abajo en el parking o mejor en el portazgo inferior porque esto es el castillo del portazgo superior que por suerte no nos han cobrado nada pero ahora cuando estemos en las ruinas del portazgo inferior os voy a mostrar como se ve esta edificación desde allá abajo y veréis lo escarpado que está el terreno aparte de las obras que se tuvieron que hacer para la construcción de la autovía ahí abajo como digo donde lamentablemente tenemos que sufrir unas pintadas ahí tenemos el portazgo inferior y allí ya lo he dicho antes el castillo de la asomada de hecho el el estudio de esta fortificación de este edificio no lo podemos hacer aisladamente el estudio la comprensión comprensión de de este de este edificio hay que verlo en conjunto con el junto al al portazgo inferior y también al castillo de la asomada hay autores como por ejemplo ya a principios del siglo pasado este hombre como se llamaba Manuel González Simancas como digo a principios del siglo pasado ya anunciaba que que estas tres fortificaciones formaban parte de un plan general de una de un palacio fortificado muy al estilo de lo que de lo que ya existía en esta tierra como por ejemplo podemos observar en Monteagudo está más hacia allá otros autores como el arqueólogo Manzano Martínez data este este edificio esta fortificación de la época Mardanisí Mardanisí se llama así por lo que ya he comentado de Muhammad Ibn Mardanis pues como digo este arqueólogo data esta obra de de aquella época bueno pues mirad estoy sobre el muro norte como digo con una altura este muro bastante considerable debido a la a que el terreno está muy escarpado y los muros tienen una muy desigual altura fijaos que vista tiene esto de aquí bueno continuamos voy a salir por el exterior y os voy a mostrar los muros los muros pero desde fuera a ver qué tal sobre todo este imponente del de su fachada norte rey lobo este que los los cristianos llamaban al al militar Muhammad Ibn Mardanis se conocía según las crónicas cristianas como rey lobo o sea que fijaos como tenía que ser no confundir rey lobo con el tío lobo y sus minas esa es otra historia vale bueno fijaos que chulo fachada norte fachada este evidentemente todavía quedan restos ahí lo vemos de los mechinales mechinales propios de la construcción mediante tapiales en esos agujeritos rectangulares es por donde iban metiendo pues los tablones de madera de los tapiales o bien pues de los andamios que necesitaban para la construcción de estos de estos muros fijaos también este como digo es el muro el muro norte los contrafuertes que existen voy ahora mismo andando por encima de los de los contrafuertes detalle de construcción ahí todas las piedrecitas todas las capas ahí lo vemos interesante verdad pues vamos hacia la fachada oeste a ver qué vemos por ahí castillo del portazgo este el portazgo superior el que ya os he mostrado ahí abajo el inferior por qué el nombre de el portazgo bien pues bueno lo primero decir que un portazgo es pues un deber que que se tenía que pagar por pasar por un sitio determinado de un camino entonces como veis aquí en el puerto de la cadena es un sitio estratégico entre un sitio estratégico de unión o de comunicación de las tierras de las tierras que van hacia la costa y de las tierras que van hacia el interior pues bueno como siempre como siempre pues hay alguien que se le ocurre la idea ah pues eso es una zona natural de paso vamos a cortarlo y quien quiera pasar por aquí pues tiene que pagar para cortar el paso que mejor que poner una cadena pues de ahí posiblemente venga lo de el puerto de la cadena es verdad que también he leído y me gustó la historia conocéis evidentemente la catedral de de Murcia verdad como sabéis allí hay una famosísima capilla que por la parte exterior tiene una magnífica cadena labrada en piedra pues según leí leí hace ya un tiempo que la cantera de donde sacaban las piedras para la construcción de esa cadena las extraían la cantera esa perdón estaba aquí de hecho un poquito más hacia el sur hay un paraje ya en la sierra de la que está el gallo que se llama las canteras pues bien pues lo que digo se decía que o se dice que de esta cantera extraían las piedras con las que se construyó esa cadena y de ahí el puerto de la cadena yo me quedo con lo primero vale lo del portazgo y una cadena para cerrar el paso bueno pues aquí vemos a Ana que está saliendo de las entrañas del castillo que tal hay paso por ahí o que se puede pasar varios se puede pasear por las distintas estancias pues voy para adentro muy bonito esto verdad la verdad que es un paraje que no conocíamos y hoy está está resultando ser una preciosidad pues Ana voy para adentro a echar un vistazo vale tú ya lo hemos logrado fíjate sí era un poco una aventura porque no teníamos muy claro por dónde íbamos a acceder lo que pasa que yo en el mapa en un mapa topográfico había visto como la rambla del puerto cruzaba la autovía en varios puntos y digo mira sé que cerca de la gasolinera hay un paso grande pero nos pillaba un poquito lejos y bueno pues al final encontramos el tubo este que luego os lo tengo que enseñar Ana siempre siempre decíamos ¿no? cuando pasábamos por la carretera ahí arriba hay unas ruinas pero no sabíamos por dónde pasar exacto exacto pero mira hoy hoy le ha tocado el turno sí voy para adentro a ver que me encuentro muy bien vamos no te vayas a encontrar un caballero de la encomienda uy 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 bueno hasta ahora bueno pues ya estoy dentro evidentemente el techo ya habéis visto un momento estaba comprobando si estaba grabando no podemos avanzar más hay aquí unos pasos evidentemente estos pasos pues no son pasos vamos que es un boquete que han abierto aquí está todo muy muy colmatado veis que y nada otra vez vamos hacia hacia la terraza no se puede no hay paso buen paso bueno esta estoy justamente en la esquina suroeste de la fortaleza fijaos que vistas más chulas tenemos desde aquí allá abajo el aparcamiento mirad que vistas tenemos aquí que bonito eh y bueno la altura pues como digo siempre se valorará no caerse allí parte de la tropa desayunando pues pues no podemos pasear por el interior de las de las estancias solamente una aquí es que lo que veréis es que la vegetación la colmatación del barro el movimiento de tierra es que no podemos acceder a más aquí llego pero no esta estancia acaba aquí no va hacia abajo bueno voy a avanzar y si puedo pasar os lo enseño nada es que no puedo bajar hay aquí mucha altura y como veis pues la la maleza la hierba pues ha cubierto todo es imposible bajar y darnos una vuelta el pino yo lo que quiero me gustaría es bajar ahí bueno realmente desde aquí arriba pues ya lo estamos viendo también como sabéis me gusta pasar por todos sitios como he dicho antes según la documentación que he leído los restos estos estos que estamos viendo solamente son de la parte de cimentación y que realmente nunca llegó a finalizarse las obras pero es que estamos viendo estas claro ya no sé si son puertas abiertas en los muros o que sean abiertos no están no están bien definidas pero parece como si se hubieran abierto en obra pero bueno para eso están los expertos para sacar unas buenas conclusiones fijaos antes no os lo he mostrado mirad que vistas de la región tenemos desde aquí bueno pues poco más un sitio este que teníamos muchas ganas como ha comentado Ana muchas ganas de acercar a conocerlo de acercarnos para conocerlo infinidad de veces quien no ha pasado por el autovía este millones de veces ¿no? y siempre viendo restos de ruinas pero nunca habíamos hecho el ánimo de acercarnos pero hoy le ha tocado el turno pues poco más vamos a terminar de dar por aquí una vuelta vamos a hacer vamos a seguir haciendo unas cuantas fotos y continuamos con nuestra excursión hasta ahora bueno pues al final me parece que si voy a poder bajar fijaos el detalle de la construcción con ladrillo se supone que aquí había toda una cúpula construida con ladrillos y voy por aquí espero como siempre digo pero es que espero que ahora no le dé por caer esta pared hombre estaría feo después de tantos años que lleva aquí levantado esto como para que ahora se caiga voy a apagar la cámara la voy a cerrar porque esta piedra que estoy intentando bajar está muy resbaladiza bueno pues ya estoy abajo el techo no me va a caer vamos por aquí a ver hasta donde podemos avanzar voy grabando al mismo tiempo como veis que voy avanzando por lo tanto es posible que la imagen se descentre un poquito pero tengo que ir pendiente de donde voy pisando voy a ver si puedo acceder ahí abajo también mirad supongo que esto se haya grabado alguna vez vamos no creo que esto sean las primeras imágenes del interior desde aquí abajo de este de este edificio mirad y como se adivina que los techos cerraban en forma de cúpula por aquí evidentemente ya no se puede pasar y aquí pues ya veis vamos cuidado con mover piedras desde allá arriba no me vayan a caer encima vamos hacia el ala oeste del castillo me gusta esto de decir vamos hacia tal hacia tal ala o tal otra vamos a ver por donde podemos avanzar por aquí corto bueno por aquí sigo avanzando vengo desde la estancia que quedaba más allá al este fijaos como la pared llegaba el muro llegaba hasta aquí y como a partir de este punto ya parece ser que salía una cúpula que cerraría esto no sabemos lo mismo esto era un aljibe no lo sé y encima de la cúpula todavía se elevaba un poco el murete sobre el que está Ana ¿veis? curioso y ahora aquí entre toda esta todas estas matas pues quiero llegar a aquella estancia el terreno el piso es firme muy con cuidado pero el piso es firme fijaos restos del revestimiento posiblemente original el grosor de la capa de revestimiento de los ladrillos los tapiales interesante el detalle de construcción y bueno pues por fin si estas últimas matas me dejan voy a incurrir dentro de esta estancia tengo que pasar por aquí por un arco veis que chulo y siempre cuidado fijaos el terreno el terreno no se ve hay matas aquí hay que andarse pues con cuidado no pero a mi me vamos que me soporta no no noto que me hunda ya estoy aquí otra estancia allí y otra al fondo fijaos aquí que bien se ve como subía este es el muro norte fijaos como sube y a partir de cierta altura ya la cúpula que se adivina que cerraría cerraría todo el espacio superior vamos a ver que hay pues como veréis en esta salita pues nada planticas que vegetan aquí pues con mucha tranquilidad y mucha paz fijaos sigo avanzando vamos a ver allí vamos a esa la abertura que vemos terreno veréis fijaos que mal está eh le voy con cuidado como he dicho pero y esto es por aquí no se puede pasar está el paso totalmente cerrado bueno pues nada ya hemos visto unas imágenes desde el interior del castillo del portazgo superior ahora voy a ver si puedo salir hasta ahora bueno pues dejamos el el portazgo superior y continuamos la ruta ¿vale? hasta ahora